El título de la conferencia de esta mañana en el ciclo Filosofía Noverte es Thomas Mann, Nietzsche y la democracia. Fíjense que es un título en el que trato de provocar algunas cuestiones importantes no solamente acerca del pensamiento de estos dos grandes autores, Friedrich Nietzsche y Thomas Mann, sino también que nos cuestionemos algunas cuestiones relevantes en torno a nuestras democracias contemporáneas y a los problemas que se plantean en nuestras democracias contemporáneas. Ese es el objetivo hacia el que quiero orientar la intervención presentándoles la relación entre estos dos autores, entre Friedrich Nietzsche y Thomas Mann. Fíjense que con el paso del tiempo, con el paso de los años, se ha ido extendiendo cada vez más la convicción que Friedrich Nietzsche ha de ser considerado uno de los grandes autores del pensamiento filosófico. Otra cuestión relacionada con esta es la pregunta de si Nietzsche ha de ser considerado también un pensador político. Esta cuestión no está o no ha estado a lo largo del siglo XX del todo clara entre los intérpretes. Es decir, si bien desde muy temprano se ha considerado a Nietzsche primero un poeta y después un filósofo en el siglo XX, la consideración de Nietzsche como un filósofo político, es decir, como un pensador político, ha sido una cuestión bastante controvertida a lo largo del siglo XX y precisamente por los acontecimientos que recorren la historia del siglo XX. Han sido, como saben muchos, los acontecimientos en el siglo XX que han condicionado y han deformado las interpretaciones del pensamiento de Nietzsche con el propósito de convertirlo en un arma ideológica, en un arma propagandística. Piensen, por ejemplo, en la apropiación que hizo el nacionalsocialismo del pensamiento de Friedrich Nietzsche y como utilizó conceptos como la voluntad de poder, el superhombre, con fines ideológicos muy claros y con fines propagandísticos. En este sentido, por ejemplo, como les decía, el intento de apropiación del pensamiento de Nietzsche por parte de muchas ideologías totalitarias y autoritarias a lo largo del siglo XX constituye el aspecto más funesto de toda esta historia y que llevó a algunos autores posteriores a cuestionar si Nietzsche debía ser considerado realmente un pensador político. Esta es la razón por la que algunos intérpretes de Nietzsche en el siglo XX entre los que se encuentran, por ejemplo, Thomas Mann y también Martin Heidegger, al que seguramente conocerán más, o Walter Kaufmann, que fue un importante estudioso nietzscheano en los Estados Unidos, trataron de despolitizar después de la Segunda Guerra Mundial el pensamiento de Nietzsche, afirmando que el pensamiento de Nietzsche es un pensamiento completamente ajeno a la política. Es decir, que en Nietzsche, en definitiva, no hay ningún tipo de consideraciones políticas, sociales y por tanto estos autores lo que quieren es despolitizar o, por decirlo de otra manera, desnazificar el pensamiento de Nietzsche y convertirlo en un autor que pueda ser utilizado en las democracias occidentales, en las universidades, en la divulgación cultural después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fíjense que esta imagen de Nietzsche como un pensador apolítico, es decir, esta imagen que Thomas Mann o que Martin Heidegger trataron de construir, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es una imagen que ha sido cuestionada en los últimos años por muchos investigadores por considerar que se trata de una imagen que no resulta satisfactoria para dar una visión general del pensamiento de Nietzsche porque, en definitiva, soslaya, deja de lado, arrincona una dimensión central que para muchos investigadores actuales es precisamente la dimensión política del pensamiento de Nietzsche que recorre absolutamente toda su obra desde el principio al final. Como les digo, es decir, tanto frente a las interpretaciones, fíjense que tenemos dos tipos de interpretaciones. Por un lado, interpretaciones podríamos llamarlas políticas o antipolíticas del pensamiento de Nietzsche que son las que se dan durante el nacionalsocialismo, interpretaciones apolíticas del pensamiento de Nietzsche posteriores a estas y que tratan de contrarrestar esas interpretaciones antipolíticas, es decir, las interpretaciones apolíticas, y entre esas dos interpretaciones en los últimos años está surgiendo y está tomando bastante fuerza una interpretación que no es ni apolítica ni antipolítica del pensamiento de Nietzsche, sino que busca repensar cuál es la aportación o las aportaciones concretas del pensamiento de este autor a la filosofía política. Fíjense que son muchos los que creen que Nietzsche enfoca los temas de la filosofía política desde las coordenadas que son propias de su filosofía, de su pensamiento. Es decir, que los conceptos que Nietzsche utiliza en su pensamiento, por ejemplo, el concepto de eterno retorno, el concepto de voluntad de poder, el concepto de superhombre, son conceptos que tienen una fuerte dimensión política y que lo que cabe es reinterpretar el significado de esos conceptos dentro del texto de Nietzsche. Es decir, leyendo a Nietzsche, no leyendo las interpretaciones que hacen autores posteriores a Nietzsche utilizando esos conceptos para, a partir de ahí, tratar de derivar una determinada ideología como, por ejemplo, la nacionalsocialista. Es decir, lo que proponen los investigadores que reclaman hoy una lectura política de Nietzsche es volver a Nietzsche a hacer una lectura de los textos de Nietzsche y ver, tratar de ver, de interpretar qué es lo que realmente Nietzsche quería decir en esos textos y qué es lo que quería decirnos a través de esos conceptos, poniendo en relación esos conceptos con el conjunto de su producción filosófica. Es decir, viendo también o poniendo en relación el pensamiento de Nietzsche con los problemas concretos de su época, no con otro tipo de problemas, otro tipo de cuestiones, sino tratando de ver en el contexto lo que significan esos textos de Nietzsche. Por ejemplo, la admiración que Nietzsche sentía hacia el Estado prusiano en un determinado momento, hacia Bismarck, hacia la gran política de Bismarck y cómo poco a poco Nietzsche se fue desencantando también de esa gran política bismarckiana y propuso otra gran política que lo que quería era sustituir, reemplazar o transvalorar a la que él consideraba que era una pequeña política. Nietzsche llama a la gran política bismarckiana la pequeña política por contraposición a su proyecto político, que es el de una gran política, pero diferente de la política de sangre y hierro de Bismarck. Pero claro, todo esto se entiende solamente si volvemos a los textos de Nietzsche e intentamos leer los textos de Nietzsche en su contexto si los contextualizamos y vemos cuál era el ambiente cultural, el ambiente histórico en el que escribe el autor y viendo cuáles son las lecturas que hacía, los autores que influyen también en su pensamiento, cuáles son los modelos, por ejemplo, griegos y romanos que influyen en su pensamiento. No olviden que Nietzsche era profesor de filología clásica, de filología griega y que por ejemplo la lectura de autores como Platón o Tucídides influyó muchísimo en su forma de pensar la política. Todas estas cuestiones son cuestiones que si no se tienen en cuenta nos llevan a malinterpretaciones, a lecturas erróneas o lecturas interesadas del pensamiento de Nietzsche al servicio de una determinada ideología, como por ejemplo sucedió con el nacionalsocialismo. Fíjense que el Nietzsche político y el Nietzsche filósofo no son dos Nietzsche distintos, sino que son el mismo. Es decir, caminan siempre unidos y siempre juntos. Por eso lo que quiero hacer en esta conferencia es mostrar precisamente esa dimensión política que tiene a mi juicio el pensamiento de Nietzsche y poner a Nietzsche en discusión con las interpretaciones o la interpretación que desarrolló Thomas Mann especialmente en una conferencia publicada en 1947 que se titula La filosofía de Nietzsche a la luz de nuestra experiencia. Esta conferencia, La filosofía de Nietzsche a la luz de nuestra experiencia, la tienen publicada en varios lugares, por ejemplo en este volumen de Alianza que se titula Schopenhauer, Nietzsche y Freud, donde hay recogidos varios ensayos de Thomas Mann sobre estos autores. En las páginas centrales encuentran el ensayo en concreto de Thomas Mann del año 1947. Repito el título, La filosofía de Nietzsche a la luz de nuestra experiencia. Fíjense que se trata de un texto, aquí las fechas son importantes, es 1947, es un texto que está redactado después de que Thomas Mann, después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que Thomas Mann sufre el exilio, la guerra y donde ya hacia el final de su vida Thomas Mann nos plantea una lectura unitaria del pensamiento de Nietzsche, presentándolo, fíjense, frente a las interpretaciones nacionalsocialistas que Thomas Mann había leído, que conocía, nos presenta la visión de un autor, la visión de Friedrich Nietzsche, como un auténtico modelo de formación, como un resumen de la esencia de lo que constituye ser europeo. Thomas Mann nos presenta no a un Nietzsche nacionalista o nacionalsocialista, como quieran, sino a alguien que es un modelo, un ejemplo a seguir en su pensamiento y en su obra, porque reúne en su obra todas aquellas características que habían sido importantes en la cultura del largo siglo XIX y que son las características que constituyen lo que Thomas Mann llamaba y lo que Nietzsche también llamaba un buen europeo. Luego volveremos a ese texto sobre los buenos europeos de Nietzsche en detalle. Fíjense que todas esas esperanzas del siglo XIX, del largo siglo XIX, que se ven frustradas con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial, todas esas esperanzas son las que Thomas Mann ve proyectadas en Friedrich Nietzsche, frente a la interpretación que había convertido a Friedrich Nietzsche en un nazi. Fíjense que todo esto también le sirve, toda esta presentación de la figura de Nietzsche, le sirve a Thomas Mann para reivindicar a partir de Nietzsche o desde Nietzsche un modelo nuevo, podríamos decir de paideia en griego, de educación, un modelo nuevo orientado a superar la mediocridad en la que se encuentra el siglo XX, la mediocridad en la que puede caer la democracia y el proyecto de Thomas Mann es plantear frente a eso, frente a esa posible mediocridad en la que pueden caer las democracias en el siglo XX, la idea de una aristocracia del espíritu. Esta idea es una idea que se encuentra en Thomas Mann, pero que no es única de Thomas Mann, la idea de aristocracia del espíritu, sino que es un tema que recorre la historia de nuestro pensamiento. Quería hacer algunas consideraciones sobre este concepto que me parece importante. Fíjense que el concepto de aristocracia del espíritu, o aristocracia espiritual o nobleza del espíritu, como quieran, es un concepto que aparece ya, por ejemplo, en el pensamiento antiguo, por ejemplo, en autores como Polivio, como Cicerón, que hablan de una constitución mixta, es decir, una constitución que mezcla elementos monárquicos, elementos aristocráticos y elementos democráticos. Esa mezcla en la sociedad, en nuestros sistemas políticos, de elementos monárquicos, elementos aristocráticos y elementos democráticos, lleva a las sociedades a una cierta estabilidad, es decir, ese sistema mixto, es lo que pretendía Polivio, y contribuye a crear un sistema de contrapesos que nos puede o que podría contribuir a realizar esa aristocracia del espíritu que después, bueno, que reclaman muchísimos autores. Fíjense, por ejemplo, Heráclito de Éfeso, un presocrático que influyó mucho en Nietzsche, en un aforismo dice lo siguiente, en uno de los fragmentos conservados dice, uno para mí es mil si es el mejor, uno para mí es mil si es el mejor. O, por ejemplo, fíjense en el verso de Píndaro, llega a ser quien eres, o, por ejemplo, lo que decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. O, por ejemplo, las enseñanzas de Platón cuando describe al hombre admirable como aquel que es dueño de sí mismo en la república. O, por ejemplo, la pregunta de Aristóteles por la mejor forma de vida y la necesidad de una vida reflexiva, es decir, una vida en la teoría, en la reflexión constante. O, por ejemplo, piensen en el pensamiento estoico, seren autores como Séneca, Marco Aurelio o Epicteto, cuya preocupación principal era cómo vivir la propia vida. O piensen, por ejemplo, en las reflexiones de Cicerón, en las Tusculanas, donde entiende la filosofía como cuidado del alma. Dice que cultura animi, filosofia est. Es decir, la filosofía es cuidado o cultivo del alma. O, por ejemplo, piensen en las siguientes palabras de Montaigne. Escribe Montaigne, dice, toda persona honesta prefiere perder el honor antes que la conciencia. O, por ejemplo, piensen en las palabras, piensen en las ideas de Spinoza, que lo que quería era liberarnos de todos nuestros prejuicios, liberarnos de cualquier forma de ignorancia de nuestros miedos. O piensen, por ejemplo, en la reivindicación kantiana de la autonomía del pensar. Todas estas ideas, y muchas más, que podríamos buscar en distintos filósofos y filósofas, son ideas que tienen como base esta idea de la excelencia del espíritu, buscar la nobleza del espíritu, o lo que dicen, o como lo llaman otros autores, una aristocracia espiritual. Pero esto también lo encuentran en la literatura, no solo en la filosofía. Piensen, por ejemplo, en Shakespeare o en Cervantes. Piensen en esa lucha entre el idealismo y el realismo, entre Sancho Panza y Don Quijote, en esa búsqueda del ideal por parte de Don Quijote, y como todo esto está orientado precisamente hacia una aristocracia, que no es una aristocracia de la sangre, de los títulos, sino que es una aristocracia del espíritu. Esta, como digo, es una constante a lo largo de la historia del pensamiento, fíjense, desde Heráclito, de Efeso, hasta autores contemporáneos. Pero fíjense que se trata de una aristocracia de tipo espiritual, como decía, no hay que confundirla con una aristocracia de tipo político. Y esto lo utilizan muchos autores, pues por ejemplo, Baudelaire utiliza expresamente este concepto de aristocracia del espíritu para criticar y atacar la democracia en su tiempo, porque considera que es un sistema instaurado por la burguesía y que defiende, en definitiva, valores totalmente opuestos a los valores de la poesía, de la cultura, de la literatura, del arte. Es decir, defiende unos valores que es la democracia que critica Baudelaire, pues otros valores que son los de obtener la mayor ganancia posible, obtener el éxito, etcétera, frente al tipo de aristocracia que Baudelaire en este caso define. Fíjense que esta misma idea es la que llega hasta el siglo XX o hasta finales de ese largo siglo XIX, antes de la Segunda Guerra Mundial, con autores, con autores, por ejemplo, como Ortega y Gasset, que también, de alguna forma, cuando habla de la élite, se está refiriendo a esta aristocracia espiritual. O piensen, por ejemplo, también en Eugenio Dors, que hablaba de caballería intelectual, o de otra forma, o por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, que hablaba de aristocracia de intemperie. Todas estas ideas, fíjense, que vienen a reivindicar un tipo de aristocracia que no es la aristocracia de los títulos, de los méritos, de las posesiones, sino un tipo de aristocracia que está disponible a todos, es decir, no es un tipo de aristocracia reservada solo a algunos, y que en definitiva lo que nos exige es ser fieles a nuestra conciencia, lo que nos exige es desarrollar la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, es decir, de cuidar de nuestra alma, pero al mismo tiempo también de preocuparnos por los demás, es decir, se trata, ese concepto de aristocracia del espíritu de una autoexigencia que surge del interior de cada uno de nosotros y que, como suele decirse, nobleza obliga, es decir, esa frase francesa de origen francés que después le llegó también a España, es decir, esa, fíjense, esa aristocracia del espíritu es una especie de resistencia, que nos permite reaccionar, que nos permite desarrollar nuestra propia conciencia, nuestra libertad de conciencia frente a cualquier tiranía y así formar o darle más importancia a la formación de nuestro carácter, de nuestra personalidad para convertirnos en personas íntegras, en personas auténticas en lugar de ser simplemente uno más en la multitud, entre la multitud, es decir, alguien que está sometido continuamente a la posibilidad de ser manipulado por los demás. Fíjense que en un contexto como el actual, en un contexto en el que se tiende a favorecer el surgimiento de las masas a que no pensemos sino a que seamos todos una gran masa donde la manipulación es algo constante mediante noticias falsas, mediante propaganda, donde la verdad se ha convertido simplemente en la verdad de los hechos y nada más y donde imperan los datos y además datos que tienen un valor económico importante. Fíjense que también hoy son muchos los autores que reivindican esa importancia que tiene para darle sentido a la vida en lo personal, en la dignidad, en el ser cada uno de nosotros más íntegros y más auténticos, pues bueno, la importancia que tiene el cultivar la sensibilidad, es decir, la literatura, el arte, la poesía, es decir, como formas de contrarrestar esa sociedad deshumanizada en la que nos encontramos. Fíjense que para muchos autores este concepto, el concepto de aristocracia del espíritu que utiliza, estoy hablando de él porque lo utiliza Thomas Mann, incluso llegó a publicar un volumen que se llama así La aristocracia del espíritu donde presentaba un resumen de los grandes autores que habían influido en su pensamiento, viendo en esos autores ejemplos a seguir en esa toma de conciencia que cada uno de nosotros tiene que hacer ante el mundo y en esa responsabilidad que nos exige el mundo individualmente a cada uno de nosotros. Entonces, este concepto, como digo, es un concepto importante, es importante para Thomas Mann porque es la mejor defensa que tenemos nosotros contra cualquier forma de totalitarismo. Cualquier totalitarismo totalitarismo que hoy se presenta por ejemplo bajo la forma de la posverdad no hay mejor defensa frente a esos totalitarismos que nos están amenazando continuamente en la sociedad que el cultivo de la humanidad. El cultivo, como decía Cicerón, el cultivo de aquello que nos hace humanos y que es aquello que nos hace humanos pues la literatura, el arte, la poesía para Thomas Mann. Fíjense, hay varios libros, hay un libro, a este tema, por ejemplo, hay un autor, Rob Riemann, ha dedicado recientemente un libro que se llama precisamente así, Nobleza de espíritu, una idea olvidada. Rob Riemann, Nobleza de espíritu, una idea olvidada. Donde, fíjense, uno de los capítulos está consagrado íntegramente a Thomas Mann. y a ver cómo reaparece esta idea de nobleza de espíritu o de aristocracia del espíritu en el pensamiento de Thomas Mann. También, otros autores contemporáneos, también, les recomiendo este otro libro de Timothy Snyder, es un historiador de la Universidad de Yale, lo conoce. El libro se llama Sobre la tiranía, 20 lecciones que aprender del siglo XX. Es un recorrido por la historia del siglo XX, mostrando ciertas conexiones entre los totalitarismos de principios del siglo XX y la situación en la que nos encontramos hoy día. No quiero hacer publicidad, el de Rob Riemann es de Taurus y el de Timothy Snyder de Galaxia, Wittenberg. Este libro, no, no, no está traducido al castellano, se publicó en Alemania, de hecho, de Thomas Mann, los ensayos de Thomas Mann es difícil encontrar las traducciones en castellano, son ediciones muy antiguas de los años 40, pero después o no se han vuelto a reeditar, incluso las consideraciones de un apolítico, que es un texto del que voy a hablarles ahora, se editó, se reeditó en 2013 y la edición está agotada, es decir, yo estuve tratando de buscarlo, fue una odisea tratar de encontrar ese volumen, es decir, realmente, lo que más se lee de Thomas Mann son sus novelas, pero fíjense que de Thomas Mann conservamos cartas, conservamos diarios, conservamos ensayos que son fruto de conferencias que le impartía y todos esos escritos son interesantes para conocer el contexto en el que escribe el autor y también conocer un poco el trasfondo de ideas sobre las cuales él construye su pensamiento, es decir, estos ensayos sobre Schopenhauer, sobre Nietzsche, son interesantes para ver después, por ejemplo, como en la montaña mágica o en Muerta en Venecia, aparece la figura de Nietzsche en algunas de las intervenciones de los personajes y entender cuál es la importancia o analizar hasta qué punto o hasta dónde llega la importancia de estos autores. Por eso, yo les aconsejo que echen también un vistazo no solamente a las novelas sino también a los ensayos para poder desentrañar después toda la riqueza que tienen en las novelas porque hay muchísimas referencias implícitas. Thomas Mann cuando compone sus novelas está jugando con muchísimos libros que está leyendo y pone en diálogo a determinados filósofos, a determinados autores sin que nosotros nos demos cuenta. Pero bueno, fíjense que estas obras hoy en día y otras muchas es decir, hay muchísimas obras que hoy en día están reivindicando esta importancia que tiene hablar de una aristocracia del espíritu o de una nobleza de espíritu en una sociedad democrática como la actual ante la que asistimos a tantas amenazas a tantos peligros como les he planteado. fíjense que lo que decía antes la vida de Thomas Mann se encuentra en todos esos textos es decir, en sus relatos, en sus novelas, en sus cartas, en sus memorias, en los diarios, en muchas alusiones bibliográficas que él hace también en sus propias obras y fíjense que una idea que recorre el pensamiento de Thomas Mann es esa idea de que el ser humano tiene que perfeccionarse a sí mismo. Uno tiene que perfeccionarse a sí mismo para llegar a ser el que es como decía Píndaro. Es decir, uno tiene que llegar a conocerse a sí mismo y la vida no es más que ese proceso de autoconocimiento de uno de convertirse en la persona en la que uno debería ser. Fíjense que todo esto lo refleja Thomas Mann en sus obras y de alguna forma es un reflejo también de su vida. Es decir, una vida en parte atormentada por su lucha interna por ejemplo contra una homosexualidad que estaba ahí siempre latente o por ejemplo por los enfrentamientos con sus hermanos la muerte de sus hermanos etc. Es decir, todo este tipo de cuestiones existenciales son cuestiones que se reflejan también en su obra y que llevan a Thomas Mann a ver sus obras o a plantear sus obras desde esta óptica existencial desde esta óptica de cómo pudo aprender yo a perfeccionarme a mí mismo cómo pudo aprender yo a ser el que realmente soy a desarrollar todo mi potencial a conocerme a mí mismo. Fíjense que Nietzsche está presente desde muy temprano en el pensamiento de Thomas Mann. Thomas Mann nació en 1875 como quizás sepan y murió en 1955. muy pronto comenzó a escribir ya fíjense durante la Primera Guerra Mundial Thomas Mann que era originario de Lübeck una ciudad de la Liga Anseática en el norte de Alemania es decir de una familia acaudalada y de una ciudad de una pequeña ciudad comercial en el norte de Alemania. Desde muy pronto ya en la Primera Guerra Mundial Thomas Mann tomó partido inmediatamente por las posiciones nacionalistas las posiciones que defendían que defendían a Alemania y en conexión con todas las grandes ideas del romanticismo alemán es decir el romanticismo de autores como Herber por ejemplo otros autores importantes del siglo XVIII Thomas Mann adopta durante la Segunda Guerra Mundial una posición defensiva de los intereses de Alemania y por tanto una postura nacionalista apoyando la participación de Alemania en la Primera Guerra Mundial todo esto por ejemplo se encuentra es decir este Thomas Mann nacionalista se encuentra en en su ensayo consideraciones de un apolítico este es un ensayo que le escribe entre 1915 y 1918 y que y fíjense en este ensayo lo relevante en relación con Nietzsche es decir dejando un poco de lado las consideraciones nacionalistas que presenta Thomas Mann y que le valieron la enemistad de su hermano Heinrich Mann con el que no volvió a hablarse hasta mucho después en este libro en estas consideraciones de un apolítico Thomas Mann nos habla ya del pensamiento de Nietzsche y presenta a Nietzsche como no solamente como un poeta que es como habían considerado los interpretes anteriores a 1915 es decir Nietzsche muere en 1900 ya desde 1900 comienzan a desarrollarse interpretaciones en torno a Nietzsche las primeras interpretaciones del pensamiento de Nietzsche son interpretaciones que consideran que Nietzsche es un literato un poeta escribía muy bien es un gran ejemplo de estilo un gran estilista una persona que domina muy bien el alemán nadie es decir después digamos que después de Goethe el siguiente es Nietzsche esa era la consideración que se tenía de Nietzsche en Alemania a principios del siglo XX la consideración de Nietzsche como literato en estas consideraciones de un apolítico Thomas Mann utiliza el pensamiento de Nietzsche fíjense para mostrar lo que hace es desmontar que Nietzsche sea solamente un poeta Nietzsche no es solamente un poeta no es solamente un literato interpretación que había sido la habitual sino que él escribe Nietzsche es un escritor de máximo rango mundial escribe un prosista de posibilidades mucho más mundanas todavía que Schopenhauer su gran maestro un literato y folletinista de altísimo estilo en una palabra un intelectual europeo cuyo influjo sobre la evolución sobre el progreso e incluso sobre el progreso político de Alemania de Alemania radica en su refinamiento y en su radicalismo y fíjense y luego un poco más adelante añade Thomas Mann dice gracias a su europeísmo Nietzsche ha contribuido más intensamente que nadie a la educación crítica a la intelectualización a la psicologización a la literaturización a la radicalización o sin hacerle ascos a esa palabra política a la democratización de Alemania todo esto se debe según fíjense a esta clarividencia política que tiene Nietzsche es decir Nietzsche no es solamente un poeta sino que es un autor que sabe ver cuáles son los acontecimientos políticos de su momento es un autor que sabe analizar es decir que tiene un profundo olfato de psicólogo es decir no solamente un poeta sino que es también un profundo psicólogo un conocedor de la naturaleza humana y de la sociedad y por tanto nos ofrece un análisis fantástico sobre la decadencia sobre el nihilismo en el que se encuentra la sociedad en la que él vivió y que además nos ofrece una crítica a la cultura de su tiempo fíjense que aquí Nietzsche ya no es solamente un poeta Nietzsche se convierte en un pensador no vamos a llamarlo todavía filósofo es Heidegger quien lo convierte en un filósofo a Nietzsche aquí Nietzsche ya pasa de ser poeta a ser un pensador es decir a ser un crítico de la cultura a ser un psicólogo profundo de la naturaleza humana y de la sociedad es decir fíjense que esta imagen de Nietzsche como crítico de la cultura en las consideraciones de un apolítico de Thomas Mann es importante porque en ese contexto había un debate muy importante en torno a la función de la cultura en relación con la política fíjense que la tradición alemana había separado cultura de política en la tradición clásica alemana cultura y política eran dos caminos diferentes dos vías diferentes cultura y política durante la época del nacionalismo alemán se convierten en en aliadas es decir cultura y política van van de la mano es decir el nacionalismo alemán lo que hace es favorecer una alianza entre cultura y política y es precisamente esta alianza entre cultura y política la que le permitió a Prusia convertirse en un estado es decir fíjense en el primer estado europeo en imponer el servicio militar y la educación obligatoria la educación obligatoria y el servicio militar obligatorio es Prusia la primera nación que los implanta precisamente por esta idea que surge en el desarrollo del nacionalismo alemán de unión entre cultura y de cultura y política fíjense que para Nietzsche Nietzsche esta unión entre política y cultura considera que es una unión nefasta esta unión de cultura y política es nefasta Nietzsche lo que quiere privilegiar es la cultura frente a la a la a la política fíjense que en el contexto en el que escribe Nietzsche los nacionalistas alemanes estaban muy contentos de esa lo que ellos llamaban esa cultura esa cultura de estado o ese estado de cultura que habían llegado a crear en el cultura y estado iban de la mano es decir un estado cultural un estado de la cultura pero fíjense que esa cultura no fue suficiente por ejemplo para derrotar a Napoleón todo esto provoca en los en los intelectuales unos profundos debates en torno a cuál es el estatuto de la de la política cuál es el estatuto de la de la política y de la cultura y qué relación tiene que haber entre entre ellas claro desde el nacionalismo alemán lo que se considera es que Alemania solamente podía competir culturalmente si contaba con la protección de un estado poderoso que apoyara esa cultura de esa forma fíjense lo que era la la cultura popular lo que se entendía por cultura popular se convierte en una cultura estatal en una cultura del estado es decir en una cultura dirigida desde el estado precisamente para permitir o para para intentar que Prusia pueda superar a Francia en esa pugna por la supremacía cultural en el continente fíjense fíjense que por ejemplo claro muchos autores no solamente Nietzsche por ejemplo también un colega de Nietzsche en la universidad de Basilea Jacob Burkhardt un importante historiador del arte también se oponía a esta identificación de cultura y estado fíjense que tanto para Burkhardt como para Nietzsche cultura y estado cultura y política son términos totalmente antagónicos totalmente opuestos e incluso estado y estado y cultura pueden llegar a ser enemigos entre ellos fíjense que pasó después de la batalla de Sedán en 1871 quien ganó la guerra franco-prusiana la ganó Prusia Prusia ganó una guerra ganó en el campo de batalla Nietzsche que fue enfermero que participó en esa guerra como enfermero en sus consideraciones intempestivas y en otros textos que escribió después criticaba precisamente esa victoria de Prusia frente a Francia diciendo que había sido una victoria militar una victoria del estado prusiano frente al estado francés pero que no había sido una auténtica victoria cultural Prusia había vencido políticamente pero el fracaso cultural era de Prusia fíjense que en aquel momento con Bismarck se desarrolla se desarrolla aquel lema de Deutschland Deutschland y verales es decir Alemania Alemania por encima de todo es decir lo que hoy sería America first es decir sería por interpretarlo en otros términos fíjense fíjense que se desarrolla con Bismarck la idea de que el estado o la resurrección del estado de un estado nacional fuerte es la condición previa para el desarrollo de la cultura es decir si no hay un estado nacional fuerte es decir ese Deutschland Deutschland y verales Alemania por encima de todo no hay un desarrollo un progreso cultural en la sociedad es frente a esta situación fíjense frente a la que reaccionan Nietzsche Burkhardt y otros intelectuales es decir reaccionan ante una situación porque consideran que la cultura no puede estar sometida al servicio de los intereses del estado sino que cultura y política son dos ámbitos diferentes o incluso hasta antagónicos porque una puede llegar a fagocitar a la otra hay un texto de Nietzsche por ejemplo en el crepúsculo el crepúsculo de los ídolos en la sección que se llama lo que los alemanes están perdiendo fíjense lo que los alemanes están perdiendo en el crepúsculo de los ídolos en la sección 4 donde Nietzsche señala como esta unión entre política y cultura que era la meta de Otto von Bismarck estaba condenada para Nietzsche al fracaso fíjense lo que escribe Nietzsche dice nadie escribe Nietzsche puede en definitiva gastar más de lo que tiene esto rige para los individuos esto rige para los pueblos si uno se dedica al poder a la gran política a la economía al comercio mundial al parlamentarismo a los intereses militares si uno disipa por ese lado la cantidad de entretenimiento seriedad voluntad autosuperación que él es entonces esas cosas faltan por el otro lado es decir cultura y política son dos términos antagónicos es decir si lo importante para nosotros es el poder la gran política bismarckiana es decir el comercio mundial el parlamentarismo los intereses militares entonces perdemos en capacidad de entretenimiento o de ocio podríamos decir de seriedad es decir de rigor ante las cosas de autoexigencia de voluntad de autosuperación es decir ahí es donde fíjense Nietzsche se plantea la idea de que ese estado cultural que reivindicaba bismarck que quería instaurar bismarck es una quimera completamente inalcanzable es decir porque al final uno tiene que elegir siempre entre política o cultura y fíjense en ese mismo texto que les estaba comentando lo que los alemanes están perdiendo añade Nietzsche lo siguiente dice la cultura y el estado dice no nos engañemos sobre eso son rivales el estado de cultura no pasa de ser una idea moderna lo uno vive de lo otro lo uno prospera a costa de lo otro todas las épocas grandes de la cultura son épocas de decadencia política lo que es grande en el sentido de la cultura ha sido apolítico incluso antipolítico lo repito porque este texto es clave en toda la interpretación de Thomas Mann y en todo lo que viene dice la cultura y el estado no nos engañemos sobre esto son rivales el estado de cultura no pasa de ser una idea moderna lo uno vive de lo otro lo uno prospera a costa de lo otro todas las épocas grandes de la cultura son épocas de decadencia política lo que es grande en el sentido de la cultura ha sido apolítico incluso antipolítico fíjense que esta referencia que aparece en el crepúsculo de los ídolos es la que le sirve a Thomas Mann para escribir como pie para el título de su obra consideraciones de un apolítico es decir alguien que reivindica el valor que tiene la cultura frente a lo que sería el estado entonces tomar partido en la segunda guerra mundial por ese mundo de la cultura es decir ese mundo que fue y que ya no es es decir ese mundo que está en descomposición y que por ejemplo Stefan Zweig también retrataba en sus memorias en el mundo de ayer donde aparece también esta misma esta misma idea pero fíjense todavía más es decir para Nietzsche el que resucite yo lo llamo así la cultura para que resucite la cultura es necesario que sea derrotada la política hay un aforismo en humano demasiado humano el aforismo 465 de la primera parte de humano demasiado humano que se titula resurrección del espíritu y fíjense no es nada teológico es decir resurrección del espíritu fíjense lo que dice ese aforismo dice en la postración política un pueblo habitualmente rejuvenece y vuelve a encontrar su espíritu que iba perdiendo paulatinamente en la búsqueda y afirmación del poder a nada debe tanto la cultura como a las épocas políticamente débiles como ven este texto está muy relacionado con el anterior y con ese antagonismo que Nietzsche establece entre política y cultura o por ejemplo fíjense en el aforismo 183 ahora de la segunda parte de humano demasiado humano que se titula fíjense no ser sin necesidad soldado de la cultura no ser sin necesidad soldado de la cultura Nietzsche escribe y dice final finalmente se aprende lo que ignorar tanto quebranto produce a uno en los años juveniles que en primer lugar se debe hacer lo excelente y en segundo lugar buscar lo excelente donde y bajo el nombre que quiera que se haya de encontrar que en cambio se evite al punto todo lo malo y mediocre sin combatirlo y que ya en la duda sobre la bondad de una cosa tal como rápidamente nace en el gusto ejercitado puede valernos como argumento contra esta y como motivo para eludirla por completo a riesgo de alguna vez cerrar en ello y confundir lo bueno difícilmente accesible con lo malo e imperfecto solo el incapaz de nada mejor debe atacar las maldades del mundo como soldado de la cultura solo el incapaz de nada mejor debe atacar las maldades del mundo como soldado de la cultura pero el estamento nutricio e instructor de esta labra su ruina si quiere alzarse en armas y trueca la paz de su oficio y de su casa en inquietante belicosidad por prevenciones desvelos y pesadillas fíjense que de esta forma es decir con estas expresiones hay muchísimos textos más en esta línea Nietzsche ya desde humano demasiado humano comienza a atacar la idea del patriotismo la idea de que Alemania además lo dice de una forma muy sarcástica Alemania va a convertirse en una gran nación a nivel político a nivel económico pero pero claro fíjense que esta esta separación entre cultura y política que aparece en Nietzsche durante la segunda guerra mundial y la reinterpretación que hacen los autores posteriores precisamente por las circunstancias que se viven en la primera guerra mundial se va a tender a buscar una unidad de cultura y política y entonces son los propios intelectuales durante la primera guerra mundial los que ven a Nietzsche como un traidor precisamente por esta separación entre política y cultura porque lo que buscan en el momento de la primera guerra mundial con el desarrollo del nacionalismo alemán del patriotismo es precisamente una alianza entre política y cultura para que la política perdón para que la cultura esté apoyada por una poderosa por un poderoso estado-nación entonces ahí va a haber un gran debate y fíjense que cuando Thomas Mann prepara sus consideraciones sobre un apolítico en el contexto de la primera guerra mundial Thomas Mann precisamente lo que va a criticar es a todos aquellos que llama literatos de la civilización los llama así es decir dice Thomas Mann tomando estas ideas de Nietzsche que hay una serie de literatos de la civilización que lo que hacen es dedicarse a politizar el espíritu lo dice así entonces frente a estos literatos de la civilización que lo que quieren es politizar el espíritu para Thomas Mann el pensamiento político solamente es capaz de responder a las grandes preguntas existenciales el pensamiento político nos puede ayudar a orientar nuestra vida indicarnos un camino a seguir piensen por ejemplo en el hombre rebelde de Camus es decir en toda esa idea de una política existencial o piensen por ejemplo en otros autores por ejemplo en este autor checo en Baclav Havel por ejemplo cuando escribió El poder de los sin poder es decir o en Jan Patoska que murió precisamente por haber participado en una serie de protestas bueno murió en un interrogatorio precisamente por haber escrito la carta 66 que firmaron toda una serie de intelectuales piensen la política está orientada es decir no hacia a convertir al Estado en una gran potencia económica o militar sino que la política tendría que estar orientada para Thomas Mann en indicar un camino a seguir en dirigirse a la existencia de las personas concretas en fomentar también la capacidad de reflexión de la gente la capacidad de la capacidad de ser menos estúpidos de reducir la estupidez de reducir la estupidez en la sociedad porque claro para Thomas Mann estos literatos de la civilización de los que está hablando lo que hacen es fomentar una mayor uniformización en la sociedad lo que hacen es acabar con el mundo de la cultura y crear una uniformidad una estandarización que en definitiva nos lleva a la estupidez como dice Thomas Mann y a eliminar el interés por el desarrollo personal y por todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de lo que los alemanes llamaban la Bildung es decir la idea de formación de cultura que en definitiva tiene que ver con el respeto y con la promoción y la defensa de la dignidad humana es decir cuando todo esto acaba reducido cuando este mundo de ayer que es el mundo de la cultura acaba subsumido por el mundo por el mundo de la política o por esos literatos de la civilización que lo que quieren es decir como tienen que ser las políticas culturales como tiene que funcionar el mundo de la cultura como si el mundo de la cultura fuera un sistema estable y organizado es decir todo esto acaba con la propia cultura y con el respeto también al desarrollo de los otros y de nuestro propio desarrollo y en definitiva acaba con este mundo eso es lo que Thomas Mann veía en sus consideraciones de un apolítico de una forma premonitoria por lo que después pasó con el desarrollo del nacionalsocialismo pero fíjense que Thomas Mann renuncia a este ideario nacionalista que de alguna forma defendía en sus consideraciones de un apolítico y cuando se instaura la república de Weimar que duró de 1919 a 1932 Thomas Mann se convierte en un defensor no de los ideales nacionales como había hecho en consideraciones de un apolítico sino un defensor de los ideales republicanos ¿en qué consiste la defensa de estos ideales republicanos? en la defensa del humanismo es decir en la defensa de un concepto de humanismo que sea capaz de superar una visión superficial del ser humano reducida simplemente a aquellos aspectos más técnicos y plantear la importancia que tiene en la sociedad contemporánea la democracia es decir a partir de los años a partir de 1919 Thomas Mann va a ser un defensor de los ideales republicanos y de los ideales democráticos frente a las tendencias nacionalistas y conservadoras que se estaban desarrollando fuertemente en Alemania en ese contexto y además se opone ya desde los años 20 al nazismo además él hablaba del nazismo como decía que era un disparate con esvástica y además consideraba una infamia todo el antisemitismo defendido por los por los nazis desde su ascenso al poder fíjense que como les había dicho antes Thomas Mann nació en Lübeck y Lübeck una ciudad al norte de Alemania fue una ciudad de estado profundamente republicana y profundamente inspirada por estos valores del humanismo es de razón otra razón más para entender cómo en estos años Thomas Mann toma un partido decidido precisamente por el desarrollo de la democracia fíjense que en este contexto años 20 en el que Thomas Mann escribe La montaña mágica en el año 1924 la montaña mágica ya la había comenzado antes es decir ya desde antes de la primera guerra mundial Thomas Mann había comenzado a escribir La montaña mágica fíjense que desde 1913 más o menos que es cuando comienza hasta 1924 que es cuando se publica pasan 11 años el pensamiento de Thomas Mann se transforma profundamente por el curso que están tomando los acontecimientos y él tiene que recomponer muchos diálogos entre los personajes tiene que ubicar en determinados lugares de su novela cosas que él pensaba hacía 10 años pero que ahora ya no las piensa fíjense como La montaña mágica de Thomas Mann es una especie de collage un puzle de lo que fue la civilización europea durante aquellos años y de toda la evolución ideológica también del propio Thomas Mann desde los años 13 más o menos hasta 1924 en que se publica la obra y fíjense que ahí hay una pugna una pugna del propio Thomas Mann pero que también se ven los personajes de la montaña mágica entre los ideales por una parte de la ilustración y por otra los ideales del romanticismo entre la creencia en la razón y la creencia en la pasión o entre lo que después en Nietzsche va a ser lo apolíneo y lo dionisíaco y lo que trata de hacer Thomas Mann es integrar esos dos extremos es decir ilustración y romanticismo lo apolíneo y lo dionisíaco la razón y la pasión no son dos realidades separadas el ser humano no es o racional o pasional sino que el ser humano porque claro todos esos extremismos lo que hacen es socavar la convivencia destruir la verdad y privar al ser humano de su dignidad entonces precisamente para evitar eso lo que trata de articular Thomas Mann en su novela que es un mosaico de la cultura europea anterior es tratar de ver cómo es posible articular un modelo que sea capaz de superar los problemas que presenta tanto un aspecto como el otro reivindicando cuál es la conclusión de Thomas Mann la importancia que tiene reivindicar un nuevo humanismo replantear de nuevo el tema del humanismo la importancia que tiene y por tanto aunar la importancia que tiene el conocimiento de la verdad por una parte y por otra el carácter trágico de la existencia humana estos dos aspectos son aspectos que se dan juntos en el ser humano y entenderlos e integrarlos a través de un concepto renovado de humanismo o a través de una filosofía existencial como la que después desarrollaron otros autores es clave en Thomas Mann para hacer frente a la proliferación de aquellos que reivindican solamente el lado de la pasión de la voluntad de la fuerza o que están del lado del romanticismo del nacionalismo como son precisamente todos todo el movimiento nazi es decir frente a eso lo que está tratando de plantear Thomas Mann es un equilibrio y además lo que hace es rastrear toda la tradición alemana tratando de buscar esos rasgos esos rasgos que llama rasgos republicanos en la concepción romántica del mundo de los autores entonces por ejemplo el estudio en profundidad a Goethe a Novalis por ejemplo a Novalis como un autor romántico Novalis es un autor que se sitúa dentro del romanticismo pero fíjense que es un autor en el que conviven tanto el patriotismo como el universalismo es decir patriotismo y universalismo no son según la interpretación que Thomas Mann hace de Novalis dos elementos contrapuestos sino que convergen fíjense que además Novalis decía que Europa tenía que unificarse en un estado de estados es decir pese a defender la idea de un nacionalismo defendía la idea de que teníamos que encaminarnos hacia un estado universal como también Kant en la paz perpetua pues aboga por este por este estado universal fíjense que esto no es solamente es decir hablar de esta conjunción entre el nacionalismo por una parte y por otra el universalismo no es quedarnos solamente en uno de los dos aspectos en la razón o en la pasión sino tratar de buscar cómo articular la razón con la sensibilidad y tratar de desarrollar una perspectiva unas perspectivas auténticamente democráticas o republicanas en la sociedad para poder avanzar y para poder ofrecer mayor ilustración política a la sociedad fíjense que esta perspectiva por ejemplo Thomas Mann la encuentra en Novalis la encuentra también en el gran poeta de los Estados Unidos en Walt Whitman Walt Whitman en Hojas de Hierba por ejemplo es el gran cantor a la patria pero también canta canta a sí mismo fíjense cómo comienza Walt Whitman dice canto el yo una simple persona un individuo sin embargo pronuncio la palabra democrática la palabra en masa es decir canto el yo una simple persona un individuo sin embargo pronuncio la palabra democrática la palabra en masa es decir en Walt Whitman como también en Novalis con otros autores que pertenecen a esa tradición romántica donde están no sé Worsworth Coleridge lo que hay es una articulación de lo universal y de lo particular en el poema de Whitman del yo del individuo es decir canta el yo al individuo pero ese yo ese individuo desarrolla en la sociedad una serie de perspectivas en conjunción con otros que son perspectivas democráticas ese individuo está orientado también está también orientado a la masa fíjense que es un tipo de reivindicación del nacionalismo también que no está basado en la supremacía cultural o en o en la agresividad sino que es un tipo de nacionalismo basado más en el orgullo es decir la idea del patriotismo que se desarrolla por ejemplo en los Estados Unidos a partir de Walt Whitman que se convierte en el gran poeta en el gran poeta de la patria claro fíjense que aquí que aquí para Mann para Thomas Mann ya comenzamos a ver cómo cultura y política comienzan de alguna forma a estar unidas es una perspectiva distinta a la que nos ofrecían consideraciones de un apolítico y aquí la unión entre Estado y cultura Thomas Mann empieza a verla como algo positivo y además porque ambas contribuyen al desarrollo intelectual del ser humano fíjense que a partir de los años treinta la relación de Thomas Mann con Nietzsche es una relación cada vez más compleja presenta es más problemática precisamente por la apropiación que en esos años había desarrollado el nacionalsocialismo del pensamiento nietzscheano tengan en cuenta que en el año treinta y tres es decir una vez Hitler es nombrado canciller a Thomas Mann le confiscan todos sus bienes Thomas Mann huye de Alemania en el año treinta y seis me parece que es cuando lo despojan de la ciudadanía alemana y él hasta el año me parece que el cuarenta y cuatro no vuelve a recuperar hasta el cuarenta y cuatro fue una pátrida creo que le dio a la ciudadanía checa también checoslovaca en el año justo cuando cuando le quitan la ciudadanía alemana pero hasta los años cuarenta él no obtuvo la ciudadanía estadounidense esos años bueno son unos años en los que se instala en Suiza después viaja ya para instalarse definitivamente a los estados unidos a los estados unidos y nada más llegar a los estados unidos comenzó a desarrollar una serie de conferencias es decir dictaba dictaba conferencias se preparaba una conferencia y se organizaba una gira para repetir la misma conferencia en varias en varias universidades fíjense que en el año treinta y ocho Thomas Mann pronunció una conferencia que se titula el triunfo final de la democracia en el año treinta y ocho estamos estamos en un momento convulso y en esa conferencia Thomas Mann define a la democracia de la siguiente forma dice aquella forma de gobierno y de sociedad que se inspira por encima de cualquier otra consideración en la conciencia y en el sentimiento de la dignidad del hombre dice precisamente por ello dice no hay que olvidar lo grande y honorable que en el hombre se manifiesta a sí mismo como arte y ciencia una pasión por la verdad la creación por la belleza y la idea de la justicia es decir fíjense que hay una reivindicación en el año treinta y ocho nada más llegar a los Estados Unidos de la importancia que tiene que tiene la democracia en esta conferencia el triunfo final de la democracia pero fíjense que medio siglo antes Nietzsche escribe un aforismo en concreto el doscientos noventa y dos el doscientos noventa y dos de la segunda parte de humano demasiado humano que se titula triunfo de la democracia Nietzsche se llama triunfo de la democracia el dos el dos noventa y dos y el dos noventa y tres el dos noventa y tres se titula meta y fin de la democracia fíjense que la conferencia de de Thomas Mannes el triunfo final de la democracia está todo muy relacionado bueno les voy a leer solamente el noventa y tres para que para que me dé tiempo porque si no no vamos a llegar al final y quería que dialogáramos también y que conversáramos el dos noventa y tres meta y fin de la democracia dice la democracia escribe Nietzsche quiere procurar y garantizar independencia al mayor número posible independencia de las opiniones de la manera de vivir y del lucro para ello tiene necesidad de negar el sufragio político tanto a los desheredados como a los propiamente hablando ricos en cuanto las dos clases de hombres inadmisibles por cuya eliminación debe trabajar sin desmayo pues una y otra una y otra vez ponen en cuestión su tarea igualmente debe impedir todo lo que parezca atender a la organización de partidos pues los tres grandes enemigos de la independencia de este triple sentido son los indigentes los ricos y los partidos ahora viene lo que a mí me interesa dice hablo de la democracia como de algo por venir lo que ya hoy en día se llama así se distingue de las antiguas formas de gobierno únicamente por el hecho de que emplea caballos nuevos las calles siguen siendo las antiguas y también las ruedas siguen siendo las antiguas ¿ha disminuido realmente el peligro con estos vehículos del bien de los pueblos? se pregunta Nietzsche fíjense que aquí la idea del triunfo de la democracia o el triunfo final de la democracia tanto para Thomas Mann como para Nietzsche es decir ese triunfo final es decir en una perspectiva escatológica ese triunfo final de la democracia tiene que ver con una espiritualización no malentiendan el término una espiritualización de la democracia es decir convertir la democracia en una forma de vivir es decir que la democracia no sea solamente un sistema político basado en leyes en códigos en normas sino que si la democracia no se convierte de algo pensado en algo vivido la democracia no va a triunfar es decir no se va a realizar ese ideal de la democracia para Nietzsche fíjense que Nietzsche escribe dice hablo de la democracia como de algo por venir es decir la democracia parece como una especie de ideal que nos tendría que orientar pensando que es una tarea que no está nunca acabada fíjense como aquí Nietzsche no tiene un ideal puramente racional de lo que es la democracia es decir la democracia basada en un conjunto de leyes de instrucciones de razones sino que la democracia tiene también un aspecto que podemos llamar sentimental o emocional es decir que tiene que ver con o existencial que tiene que ver con nuestras vidas con aquello que nosotros hacemos con qué prácticas de vida desarrollamos precisamente para extender esas perspectivas democráticas en nuestra sociedad esta idea es la que también aparece en Thomas Mann cuando está hablando de ese triunfo final de la democracia si no conseguimos hacer eso difícilmente vamos a vencer al nazismo a la tiranía es decir a todas aquellas formas que nos están amenazando continuamente en nuestra sociedad es decir en ese momento en los años 30 y también en nuestra sociedad contemporánea ese es el y ese es el problema fíjense que aquí Nietzsche en otros en otros aforismos por ejemplo en el crepúsculo de los ídolos habla de la necesidad que tenemos o la importancia que tiene la democracia para espiritualizar lo que llama la enemistad dice también en el ámbito político escribe Nietzsche la enemistad se ha vuelto ahora más espiritual mucho más inteligente mucho más reflexiva mucho más indulgente casi todos los partidos se dan cuenta de que a su autoconservación le interesa que el partido opuesto no pierda fuerzas lo mismo cabe decir escribe Nietzsche de la gran política claro aquí cuando habla de gran política se está refiriendo a la gran política bismarckiana que lo que quiere es que pues bueno plantear una desintegración fíjense lo actual que es esto es decir la gran política bismarckiana lo que quiere es una desintegración de Europa la disolución de Europa por el nacionalismo alemán para imponer sobre Europa el dominio de Alemania es decir esa es la gran política bismarckiana es decir una política nacionalista que acabe con la desintegración y la disolución de Europa fíjense que Nietzsche frente a eso en el aforismo 208 que es muy muy importante de más allá del bien y del mal Nietzsche responde a esa política bismarckiana y lo que plantea es les va a sonar paradójico pero es así la unificación de Europa una unificación que dice Nietzsche tiene que ir guiada por una casta transnacional y transracial y fíjense lo que escribe Nietzsche en el aforismo 208 de más allá del bien y del mal dice para que Europa quede libre de su máximo peligro acaso sean necesarias no sólo guerras en India y complicaciones en Asia sino revoluciones internas la desmembración del Reich en pequeños cuerpos y sobre todo la introducción de la imbecilidad parlamentaria además de la obligación para todo el mundo de leer su periódico durante el desayuno yo no digo esto porque lo desee antes bien yo desearía lo contrario quiero decir un aumento tal de la amenaza representada por Rusia que Europa tuviera que decidirse a volverse amenazadora en esa misma medida esto es adquirir una voluntad única mediante el instrumento de una nueva casta que dominase sobre Europa adquirir una voluntad propia prolongada terrible que pudiera proponer metas para milenios para que por fin acabasen tanto la comedia que ha durado demasiado de su división en pequeños estados como sus veleidades dinásticas y democráticas el tiempo de la política pequeña ha pasado ya el próximo siglo trae consigo la lucha por el dominio de la tierra la coacción a hacer una política grande fíjense luego si quieren lo comentamos este pasaje que es central pero fíjense que aquí Nietzsche reivindica una política europea una política continental fuerte una política continental fuerte frente a dos amenazas frente a dos influencias la del Reino Unido por una parte ¿por qué la del Reino Unido? por todo el predominio que tenía la filosofía utilitarista en el Reino Unido en ese momento entonces Nietzsche quiere una Europa continental fuerte que reaccione frente al predominio de la tradición utilitarista en el Reino Unido pero por otro lado fuerte también por el otro lado contra la influencia de Rusia y lo que pretende es desarrollar una política continental fuerte una política transeuropea fuerte que sea capaz de liderar una política cultural mundial es decir frente a la idea bismarckiana de acabar con Europa y desarrollar una perspectiva nacional que llevara al predominio de Alemania en el continente lo que propone Nietzsche es en definitiva la unificación o la construcción de un Estado europeo eso es lo que está planteando para hacer frente a pues bueno a los que tenemos por la derecha y por la izquierda es decir precisamente precisamente por eso fíjense que aquí Nietzsche conocía bastante bien había leído bastantes bastantes volúmenes en los que se desarrollan estas perspectivas políticas y donde se plantean estas cuestiones es decir esto no se lo inventaba él simplemente por inventárselo sino que era un poco la reflexión que había entre algunos intelectuales de esa época fíjense que de esa forma Nietzsche lo que propone es la reformulación de una gran política pero frente a la gran política bismarckiana es decir frente a la gran política bismarckiana que era una política nacionalista alemana Nietzsche lo que está proponiendo es el desarrollo de una gran política a partir de qué de lo que desarrolla en la genealogía de la moral y en otros escritos es decir de una moral de señores el desarrollo y fíjense las conexiones que tiene esto con la con la idea de la aristocracia del espíritu es decir el desarrollo de una moral de señores que se tendría que basar en la creación de buenos europeos y de una cultura literaria en Europa para enseñar a todo el mundo esa moral de señores esa moral aristocrática reformulada y que pudiera dar respuesta pues bueno a la pregunta que el mismo Nietzsche se plantea en el apartado 3 del anticristo dice ¿qué tipo de hombre se debe criar se debe querer como más valioso más digno de vivir más seguro de su futuro es decir de lo que se trata es de pensar qué modelo de humanidad qué modelo de humanidad queremos y de plantear ese ideal de excelencia ese modelo a todo el mundo es precisamente eso esa respuesta a la pregunta de bueno y quiénes queremos ser en definitiva nosotros es decir quiénes queremos quiénes queremos ser pues bueno esa es la tarea a la que se dirige toda la transvaloración de los valores Nietzscheana cuando se habla de la transvaloración de los valores fíjense que la transvaloración de todos los valores es la capacidad para convertir la gran política bismarckiana en una pequeña política una pequeña política al servicio de un estado nación y lo que los otros consideraban que era una pequeña política es decir convertirlo en una gran política es decir como aquello pues que es más digno para crear un ser humano para crear un ser humano más digno un ser humano nuevo partiendo de fíjense de hacer para Nietzsche del desarrollo de todo un movimiento internacional partiendo de claro aquí las consideraciones de Nietzsche sobre todo esto es decir Nietzsche no terminó de desarrollar todo este proyecto político esto está esbozado en sus apuntes los apuntes como saben los publicó después su hermana en un libro se llama la voluntad de poder que no escribió Nietzsche sino que es una compilación de citas de su hermana y que luego es el libro que utilizaron los nacionalsocialistas para hacer su reinterpretación del pensamiento de Nietzsche pero fíjense que en estas anotaciones últimas ya de Nietzsche del año 1888 1889 Nietzsche hablaba por ejemplo fíjense cosas curiosas de la creación de un partido de la vida bueno no para defender la vida es decir un partido de la vida pero él decía que este partido de la vida no era un partido en el sentido tradicional de los partidos políticos sino un movimiento internacional que por ejemplo se ocupara de hacer fíjense todo el tema de la eugenesia el desarrollo de la eugenesia en ese momento la organización del matrimonio de la procreación pues bueno todas estas cuestiones fisiológicas para Nietzsche era importante en ese contexto tenerlas en cuenta o por ejemplo la idea la idea de la voluntad de poder seguramente han oído hablar de ella bueno fíjense la importancia que para Nietzsche tiene dentro de este contexto la idea de voluntad de poder la idea en un contexto político es decir la idea de mantener al enemigo como un medio para fortalecerse a sí mismo algo que está muy de moda a través de la interpretación de Carl Schmitt la interpretación de Carl Schmitt hizo del pensamiento de Nietzsche la idea de tener es importante tener un adversario para poder fortalecernos a nosotros mismos es decir la idea de que hay un lo que los griegos llamaban el agón es decir una lucha un agón pero un agón en el sentido positivo es decir hay una disputa que impulsa a la gente a participar en una competición y esa competición ese debate esa controversia para Nietzsche tiene un carácter positivo en el marco de lo que es la polis todo esto a que nos lleva también otra de las ideas de Nietzsche la del superhombre es decir crear un tipo de ser humano superior ¿quién es ese ser humano superior? aquel que es capaz de realizar esos ideales que tienen que ver con esa moral de señores aquel que es capaz de participar en ese partido de la vida es decir aquel que es éticamente fuerte aquel que es capaz de librarse de toda la política del resentimiento es decir aquel que acepta el devenir y se libera de esa forma de entender la política simplemente como resentimiento y es capaz de desarrollar nuevas formas de vivir y es capaz de desarrollar pues bueno ese tipo de aristocracia del conocimiento o aristocracia del espíritu que reivindicaba Nietzsche fíjense que esta idea es una idea podríamos llamar de un cierto liberalismo aristocrático que está presente en muchos autores anteriores en el siglo XIX por ejemplo en John Stuart Mill en Alexis de Tocqueville y aparece también en Jacob Burkhardt es decir la idea de que el desarrollo de la democracia en el siglo XIX plantea una serie de peligros como por ejemplo pueden ser la tiranía de las mayorías como dice Tocqueville que necesitan el desarrollo de unas individualidades de unas personalidades cada vez más cada vez más conscientes de sí mismas cada vez más más fuertes y esta idea es la que aparece también en varias conferencias o estas ideas en torno a Nietzsche son las que aparecen en varias conferencias que en parte Thomas Mann en Estados Unidos en los años en los años 40 por ejemplo una conferencia que se llama Guerra y Democracia y otras conferencias por ejemplo sobre la guerra y el futuro es decir en el contexto de la segunda guerra mundial Thomas Mann recurre a Nietzsche para mostrar que la civilización occidental en ese contexto bélico está obligada a hacer frente a cualquier enemigo de la libertad la civilización occidental tiene que utilizar todas las herramientas que tenga a su disposición y replantear el humanismo para hacer frente a esa a esa continua amenaza fíjense que en el artículo en la conferencia de la conferencia de 1947 la filosofía de Nietzsche a la luz de nuestra experiencia que pronunció en varias ciudades estadounidenses y también en Suiza hay una frase capital de Thomas Mann dice no ha hecho Nietzsche al fascismo sino que el fascismo lo ha hecho a él no ha hecho Nietzsche al fascismo sino que el fascismo lo ha hecho a él por ejemplo en ese ensayo del 47 escribe lo siguiente dice el fascismo a ver perdón es que quería leerles el texto dice pero ciertamente nuestra veneración es puesta en cierto aprieto cuando el socialismo de la clase sometida ese socialismo cien veces escarnecido por Nietzsche que lo denigró calificándolo de venenoso odiador de la vida superior nos demuestra que su superhombre no es otra cosa que su idealización del Führer fascista y que él mismo Nietzsche ha sido con toda su filosofía un precursor un concreador y un inspirador de ideas del fascismo europeo del fascismo universal entre tanto yo me inclino a invertir aquí la causa y el efecto y a no creer que Nietzsche ha hecho al fascismo sino que el fascismo lo ha hecho a él quiero decir lo siguiente Nietzsche era en el fondo un hombre que estaba lejos de la política un hombre inocentemente espiritual pero en cuanto sensibilísimo instrumento de expresión y de registro percibió de antemano con su filosofema del poder el imperialismo ascendente y anunció como una aguja trémula y vibrátil la época fascista de Occidente en la cual estamos viviendo y en la cual seguiremos viviendo largo tiempo a pesar de la victoria militar sobre el fascismo fíjense el texto es decir él aquí lo que hace es una defensa del pensamiento de Nietzsche frente a interpretaciones como la de Boimler y otros autores nazis que convirtieron los conceptos nietzscheanos en conceptos puramente al servicio de la ideología nacional socialista y fíjense más adelante añade Thomas Mann lo siguiente dice el fascismo como trampa para las masas como plebeyismo extremo y como el más mísero de los filisteísmos de la cultura que ha hecho la historia es ajeno a lo más hondo en lo más hondo al espíritu de aquel para el cual todo giraba en torno a la pregunta que es aristocrático se está refiriendo a Nietzsche el fascismo queda completamente fuera de la imaginación de Nietzsche el hecho de que la burguesía alemana confundiese la irrupción nazi con los sueños de Nietzsche acerca de la barbarie renovadora de la cultura fue el más estúpido de los malentendidos no diré nada del desprecio de Nietzsche por todo nacionalismo de su odio al Reich y de la entontecedora política alemana del poder no diré nada de su europeísmo de su mofa del antisemitismo y de la entera patraña racista fíjense que estas son algunas les traigo un par de de párrafos que me parecían bastante significativos de esta conferencia de Thomas Mann donde hace fíjense una reivindicación del pensamiento de Nietzsche precisamente porque él siente que comparte con Nietzsche esa idea de la necesidad que tienen las democracias contemporáneas para hacer frente a la tiranía y a cualquier forma de barbarie de plantear un ideal de excelencia de aristocracia del espíritu en la en la sociedad y fíjense que cada vez más Thomas Mann era más escéptico frente a a la capacidad de las democracias occidentales que que después de tolerar porque de alguna manera toleraron el desarrollo o el surgimiento del fascismo como un arma contra el bolcheviquismo pues han seguido permitiendo que se renueven también otras formas de totalitarismo o lo que otros han llamado post-totalitarismo a lo largo del siglo XX en nuestras sociedades fíjense que Thomas Mann es un autor que es muy consciente de los peligros que entraña todo esto del ocaso del humanismo en el siglo XX de la pérdida de estos valores del humanismo y de la necesidad que una verdadera democracia tiene de no monopolizar el saber por parte de la política sino que una verdadera democracia es aquella en la que uno se entrega al servicio de la verdad a realizar la justicia a hacer el bien y donde todos y cada uno de nosotros y nosotras podemos desarrollar pues bueno esos ideales aristocráticos para terminar termino con una cita de Thomas Mann también en ese en ese artículo dice la cultura es la aristocracia de la vida y con la cultura están ligados el arte y el instinto como fuentes y condiciones de ella en cambio figuran como enemigos mortales y como destruidores de la cultura y de la vida la conciencia y el conocimiento la ciencia y en fin la moral la moral como mantenedora de la verdad ataca la vida de la vida ya que la vida dice Nietzsche se basa por propia esencia en la apariencia en el engaño en el arte en la ilusión y el error es padre de lo vivo la vida es arte y apariencia nada más y por ello por encima de la verdad que es un asunto de la moral está la sabiduría que es un asunto de la cultura y de la vida una sabiduría irónico-trágica que por puro instinto artístico por amor a la cultura pone límites a la ciencia una sabiduría irónico-trágica que defiende el valor supremo la vida en dos frentes contra el pesimismo de los calumniadores de la vida y los abogados del más allá o del nirvana y contra el optimismo de los racionalistas y los mejoradores del mundo que cuentan fábulas acerca de la felicidad terrenal de todos acerca de la justicia y que preparan el terreno a la rebelión socialista de los esclavos con el nombre de Dioniso bautizó Nietzsche a esta sabiduría trágica la cual derrama sus bendiciones sobre la vida tomada en toda su falsedad en toda su dureza y en toda su crueldad lo dejo lo dejo aquí y gracias por la atención y ahora gracias si hay alguna pregunta ¿qué pasa?